Hola, 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 observo de YouTube. Les vengo a mostrar esta información que el día sábado 26 y domingo 27 de enero, entre las 11 hasta las 8 horas, voy a participar en el evento de Expo Fan Valparaíso 2013, donde gracias a los chicos de Reset me invitaron y vamos a hacer concurso, vamos a estar allá si quieren participar y obviamente voy a... bueno, tengo ganas de regalar un juego que va a ser... si ustedes quieren participar ahí, no les voy a spoilear lo que vamos a hacer, pero tenemos muchos torneos y el premio especial, entre otras cosas, premios que tiene Simón Choncho, del canal Indinosaurio, pero yo también voy a entregar un premio bastante especial que va a ser una copia de código Steam, para que puedan descargarse originalmente el Defending of Isaac, más el DLC, a quien que supere la prueba que vamos a poner, va a haber muchos tipos de concurso, como adivina la canción del videojuego, torneos de Playstation 3, torneos de Xbox 360, zona indie, zona de juegos antiguos y zona de juegos portátiles, seguramente va a haber Pokémon allá, así que disfrútenlo, esperemos que lo pasen súper bien, y eso, cuídense, adiós.